La Casa de Oscar Burgos presenta, este viernes y sábado, desde Monterrey, el señor de las mil voces, Ricardo Jaime junto a Marlon Cho, el comediante que no canta, encanta, abrimos a partir de las 9 de la noche, con la música de Bebo, Héctor y Chambo, la Marlonora Feliz de 9 a 10 de la noche, estamos ubicados en el 45 Sur y la Monro, reserva ya al 713-283-3350, mover 15 dolaritos, te la vas a pasar a Marlon en La Casa de Oscar Burgos, es el hogar de la comedia